¿Qué tal amigos de BioPlantax? Bueno, pues aquí presentándoles ya los avances de lo que sería el pequeño experimento sobre rebrotar una zanahoria. De ese modo se tendría que ver ya en este tiempo, más o menos un mes aproximadamente, la plantula de zanahoria, que sería un tiempo considerable ya para transplantar a la tierra y definitivamente dejarla en un lugar para que ya no esté sufriendo trasplantes futuros. Esto porque la planta de zanahoria es un poquito delicada en la cuestión de trasplante porque da una raíz bastante larga, bastante profunda y suele haber en el trasplante alguna fractura de esta raíz pudiendo afectar el crecimiento y el desarrollo óptimo de nuestra plantita de zanahoria. Entonces lo que vamos a hacer ya en este tiempo ya es muy considerable, como pueden ver ya se cuelga la misma plantita de la zanahoria. Ya es óptimo para realizar el trasplante. Lo que vamos a hacer prácticamente es utilizar, bueno en este caso apoyando la ecología, he utilizado una botella de pet y tierra. Recordemos que para la zanahoria, como lo mencioné en el primer video, es una planta que da una raíz profunda, no es una planta que dé una raíz expandida y su sistema reticular está más enfocado a dar profundidad para tener mayor, digámoslo así, distribución de sus raíces y el mismo tubérculo vaya creciendo hacia abajo. La forma típica de la zanahoria es un tubérculo largo o profundo. Como a mi consideración, vamos a utilizar un sustrato suave, arenoso, compuesto por un poco de arena de río, además de un 20% de humus de lombriz sólido, o también podemos aportar líquido para regar periódicamente cada semana, y también aportarle lo que sería un sistema de drenaje por medio de piedritas para que no se nos encharque. A la botella le hemos practicado unos orificios en la parte inferior de la botella para evitar encharcamientos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño orificio, y evitar mucho las piedras grandes ya que podrían resultar de manera que afecte el crecimiento de la raíz, porque es una raíz bastante sensible, entonces también podríamos evitar esto tamizando la tierra. Esto porque a veces las zanahorias que nos da ya la plantita pueden salir chuecas o deformes, entonces evitemos esto. Por otro lado, cabe mencionar que de esta plantita no vamos a obtener directamente zanahoria como tal, pero sí podríamos tener una muy buena planta y de esta planta esperar a que su estado fenológico llegue a madurar se desarrolle óptimamente y obtenemos la flor. De esta flor, obviamente cuando ya terminas la floración obtenemos semillas, semillas futuras para poder realizar un buen sembrado de lo que sería ya como tal la zanahoria. Podemos ver ahí algunas raíces ya bien formaditas y vamos tapando con un poco de tierra a la zanahoria. No vamos, damos un pequeño tirón, sí queda un poco enterrada, no vamos a cubrir toda la parte de la zanahoria, de la cola de la zanahoria, porque puede haber la posibilidad, cabe la posibilidad de que se llegue a descomponer, a entrar en un estado de putrefacción y que afecte el crecimiento de la plantita. Lo único que queda hacer, pues básicamente va a ser regar. Los riegos pues no son muy difíciles de realizar, los de rutina, cada tercer día bastaría con eso y siempre, siempre proporcionarle de un sustrato muy húmedo que nos garantice que está obteniendo una muy buena cantidad de agua para su óptimo desarrollo. Entonces, considerar que es una planta que gusta de más una luz media, un fotoperiodo medio, no es tanto de horas de sol directas. Entonces, hay que considerar esto, la mejor manera de mantener una plantita de zanahoria es tenerla bajo la luz indirecta del sol. Y esto sería todo amigos, aquí ya tenemos pues la plantita de zanahoria. Esperemos que dé raíces y veremos si logramos sacar semillas de estas plantas de zanahoria. Pues yo me despido, esto ha sido Bioplanta. Si tienes alguna duda, coméntalas aquí en la sección de comentarios si quieres que hagamos algún video sobre alguna semilla, cómo se germina, etc. Lo que gustes, con muchísimo gusto, realizaremos el video. Esto es Bioplanta y feliz día, tarde o noche. Hasta luego.